Que canván con tu historia, y vamos a darle click, donde dice, consulta, curta, central, y lo sigo, de segunda. Mi opinión es que el trabajo es muy excelente, muy bueno, se aprende, por lo menos uno que lo tiene con los clientes, adquiere más experiencia, gracias. ¿Qué es lo que tú le quieres decir? Bueno, muchas gracias por haber enseñado a mi nieto en cosas que para el futuro le pueden decir, gracias. Soy Diego Cerón, de aquí de la bella ciudad de Tuluá. Agradecemos mucho al gobierno en línea con su carpa tan útil que es para todos nosotros los ciudadanos, que no podemos comunicarnos comunicando directamente con muchas entidades del gobierno. Hoy realicé una de las obras que quería, saber cuántas semanas tenía cotizadas en el Seguro Social, gracias al gobierno en línea y a las carpas y a las personas que están en ella que nos atienden y nos facilitan la de la bella ciudad de Tuluá. ¡Gracias!